Hay una cosa, es que quiero hablar de esto porque tú nos avisaste de Filomena a la perfección y no te hicimos caso. Bueno, hubo quien... Hubo gente que sí. Mira a Susana, ahí está viendo a Susana y me decía, Susana, mira, me voy a portar, ahí está Susana. Y justo en su programa estábamos diciendo ahí, a las seis de la tarde hay que marcharse, hay que irse a casa, que las empresas, claro, es difícil, tú puedes hacer caso o no, pero nosotros tenemos una previsión que a las seis de la tarde iba a empezar ya a complicarse y en Madrid se complica con cinco centímetros, cayeron cincuenta, o sea, con medio metro, imagínate, pero se empezó a complicar. Y la propia Susana me reconfesó al día siguiente y dice, es que yo a las seis me fui a por el niño que salía de la música, es que cómo, bueno, vas a cambiar. Y se quedó tirada. Luego tuvo que dejar el coche, creo, y se caminando a casa, claro. Y ella misma lo ponía como ejemplo, o sea, tampoco estoy contando ningún secreto porque el ejemplo de, vale, me lo están contando, pero igual no me lo creo o todavía no estoy viendo ese riesgo, ¿no? Imagínate cuando ya no son las seis y no son las nueve, que era el momento en el que salían muchos trabajadores de las empresas, centros comerciales, que en un país ideal hubieran dicho, con esta previsión de algo excepcional que es Filomena, todo el mundo a casa a las seis. ¿Cómo haces eso? Es difícil, pero ese es el siguiente paso que tenemos que dar, creérnoslo y actuar en consecuencia. Hombre, y nos hubiese venido muy bien también que alguien nos avisase, es decir, cuando nieva lo importante es quitar la nieve de la puerta de tu casa cuanto antes. Bueno, yo lo dije. De la puerta de los garajes cuanto antes. Eso, mira, con la pala esta. Salimos ahí en el informativo de Madriás con una pala diciendo, ahora ya ha dejado de nevar, la borrasca se ha marchado, pero como no quiten la nieve ahora mismo se va a tirar una semana tu coche congelado la puerta de casa. Mira, ahí estuvimos dando... Yo eso no lo vi y estaba todo el mundo, yo recuerdo, todo el mundo en los informativos tirándose nieve, haciendo muñecos y nadie apartaba la... Es verdad, también tiene que haber un momento para tirarte bolas, disfrutar como pasó, pero luego tiene que haber alguien, en este caso el hombre del tiempo, que diga, sí, ojo, pero no quites la nieve hoy, mañana hay hielo y pasado mañana va a ser hielo. Pero tú no te sentías un poco como, me han dicho que te sentías como Leonardo DiCaprio, como en No mires arriba en la película, no sé si lo habéis visto, como que nadie te tomaba lo suficientemente en serio y iba a venir una gorda. Es verdad que a veces el primero eres tú, porque en ese caso también había unas previsiones que en ocasiones anteriores se anunciaba nieve en Madrid y luego no nevaba. Y en este caso, al revés, se veía que se iba cumpliendo, incluso iba incrementándose la cantidad de nieve, Madrid o Toledo, que también batió su récord de otras zonas, de la zona centro de la península, que es sobre la que incidió más. Pero en este caso lo ibas viendo y lo ibas avisando. Y pasa también muchas veces como Pedro y el Lobo, que has avisado de anteriores que no se cumplen y esta puede ser la misma. Y tú dices, no, que esta va a ser especial, que va a ser gorda. ¿Cómo hago? Claro, como Leo DiCaprio en la película, ¿qué hago ya? Me tiro, me desnudo, me voy en mitad. No. ¿Y no tenías miedo? Es decir, que das una previsión por otro lado. Imagínate que no hubiese pasado. Y que tú estás diciendo, yo te oí decir, hay previsión de hasta 40 centímetros de nieve. Mira, visos de nivel rojo. Ahí estás. Ahí estás, sí. Diciéndolo todo y diciendo que, por favor, que viene, que viene, que viene. Cuando haces una previsión como esta, ¿duermes bien o tienes miedo? No, no. Yo no, de hecho, creo que dormí poquísimo y además dormimos en un hotel al lado de la tele, porque sí nos lo creímos. Y en este caso, los jefes de Antena 3 y de Tres Media vieron esa previsión y dijeron, oye, que hay que garantizar la emisión y mandamos a los técnicos, lo primero, que es fundamental, y después los presentadores a hoteles por aquí cerca por si hay problemas luego de acceso, como al final ocurrió. Y entonces yo, aquella noche me fui, previa, amanecimos cerquita de la tele y me pude venir, no sin problemas, porque no estaba en el hotel más cercano. Recuerdo que tenía enfrente una base de bomberos de la comunidad, que fueron los que me dejaron la pala, y me dejaron subirme al camión para acercarme a la tele. ¡Ostras! Sí, tío, y bueno, yo de aquí les agradezco porque iban a una de sus salidas y de sus misiones. Mira, estas imágenes son. Ahí voy montado en el camión y grabando, que no debería, pero claro, era algo excepcional. Y luego les reconocimos que entre sus labores estaba eso y nosotros hicimos el reportaje, pero yo aproveché que estaba haciendo el reportaje para acercarme a la tele y poder llegar, que si no, tampoco hubiera llegado. Muy bien. Sí, señor. Un número de recursos. Un número de recursos, aunque creo que también tuviste algún problema de intendencia en el hotel. ¿Se te acabaron los calzoncillos? Sí. Es verdad que, bueno, el hotel se acabó todo, el primer día era jiji, jaja, y venga, y ha nevado, pues estamos aquí, una cerveza, otra, lo que sea. Y el segundo día ya había menos cerveza y patatas fritas, y el tercer día no había nada. Era viernes, sábado y domingo, y el domingo, claro, es que estaba cerrado, en mi hotel estaba el director que se había quedado de un centro, no puedo decir, bueno, de un supermercado que había ahí cerca para garantizar que el lunes podía abrir, y él se había quedado, pero tampoco pudo abrir. O sea, si no abres el supermercado y tal, no puedes ir a comprar, y al final yo sí, la ropa interior, calculé poco. Ahí sí que fui un poco, me desbordaron las previsiones y el martes creo que fui a un chino y ahí había también para comprar. ¿Te estabas dando el tiempo? Quiero decir, para que la gente se haga leer. No, hay que pensar en todo, estabas dando el tiempo a lo mejor super libre. Sí, bueno, sí. Me ponía capas por encima, por lo bajo ni una. ¡Gracias!